El Pueblo de la Vida 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 Ví un diálogo y ya la hago y vi una cosa muy rara. Y se desapareció. Ya no la vi más. Era muy rápido. Era muy rápido. Era algo fuerte. Muy fuerte. Y ha dejado unas huellas enormes por toda la playa. Los guardas estamos siguiendo los rastros, pero... Todavía no sabemos lo que es. No. 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 ¡Suscríbete al canal!